En el amor se gana y se pierde, te canta Philly Brass Catarri Con el mismo cariño de siempre, seguimos haciendo historia Philly Brass Catarri Y la nueva generación Edithur Producciones, Julián de Perú Abobete mamá, abobete mamá, abobete mamá ¿Cómo suena esa guitarrita? ¡Rico! 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 Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quedaría con gran pasión Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste seguro que no me dejarán Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste seguro que no me dejarán Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti ¿Por qué ahora vienes a decirme que vuelva contigo? Si cuando me tuviste, no me valoraste Ahora, ya no quiero seguir contigo Mujer, no sigues a nadie a quererte Mejor déjalo que se vaya Si o no O no dudas Mómate, mómate, mómate Mómate, mómate, mómate Sa, sa, zapatadito Simón Quispe ¿Por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo mentiras de tu amor ¿Por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo mentiras de tu amor Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste seguro que no me dejarán Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste seguro que no me dejarán Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Esto es, es un golpe a tu corazón Que te va a encantar Que te va a hechizar Si libras Originalmente en tu corazón Ya lista pues Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba ¿Cómo dice? Apagadito, boliviano Rico Y a que tú hiciste se lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Y a que tú hiciste se lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste, seguro que no me dejarás Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a joder Dijiste, seguro que no me dejarás Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti ¿Rugarte a ti? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Porque la vida continúa! ¡No podemos perder el tiempo! ¡Y por eso! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y los brazos, arriba! ¡Y las pantas, arriba! Arriba, oye tú, ¿cómo lo dices? Lo bailas tú, lo bailo yo, lo bailas tú, lo bailo yo Ya pues, ya pues, ya pues FKT Studios